¡Correa! ¡Correa! ¡Está presente! ¡Presente! ¡Fernando está presente! ¡Presidente! ¡Fernando valiente! ¡Eterno presidente! Estamos protestando y pidiendo justicia para Fernando Villavicencio. Que haya justicia, eso es lo que pedimos y que se encuentre a la mente criminal que mandó a matar a nuestro presidente. No preparo a 살. Las 6, 3 meses. Cuidado, UOC. Que casados. Gracias por ver el video.